hola viciosos y viciosas qué tal cómo están y bueno ya mejoraron a magneto visión y sí a magneto clásico ya está mejorado y bueno yo ya lo ascendía hace unos días atrás está en rango máximo vamos a explicar sus habilidades qué es lo que tiene si está duplicado su habilidad singular va a ser un personaje de todo visión a ver homo superior bajo ataque cuando está duplicado la mutación de magneto alcanza el nivel omega lo que impide que pierda más del 9.514 de vida única fuente de daño incluidos los daños de super ataque 3 obtiene también más un 120 puntos 24 resistencia crítica y penetración de bloqueo en magnética o magnetita y acá que son buenos de tributo aumenta un 100% más los ataques fuertes ahora infligen una ráfaga de 1207 de daño energético habilidades magnetismo en lucha contra el personaje de metal con traje de metal los oponentes de metal sufren un efecto pasivo magnetizado que se aplica un segundo después del comienzo de lucha y causa lo siguiente un menos 70 por ciento de precisión de habilidades un 105 por ciento de índice de regeneración wow sólo sólo porque ya estar peleando con un metal eso es lo que va a impingir la habilidades de magneto tiene bonus de magnética especiales mutación siempre activo los ataques de magneto infligen daño energético en lugar de físico las desventajas de alto voltaje y hemorragia recibidas sufren un 90 por ciento de potencia magnetita un 50 por ciento de probabilidad de obtener una mejora de eficiencia de bloqueo de bloqueo impecable 657 de fuerza de ataque y los ataques no pueden sufrir bloqueo automático ni fallar guau qué loco qué impresionante va a estar un guau a ver qué dice magnetita ignora las ventajas de clases durante la lucha de los meses de en los que magneto tiene una desventaja de clase elimina una penalización de ataque y oponente pierde su bono de ataque derribar al oponente un 100% de probabilidad de obtener una mejora de eficiencia indefinida que se elimina tras el siguiente superataque de magneto y otorga un 20 por ciento de daño de los superataques carga máxima son cinco cargas sin límite de carga máximo ok ok al cargar el ataque fuerte el campo de fuerza de magneto le otorga una mejor de imparable durante el ataque si recibes un impacto durante el ataque fuerte este efecto entre un enfriamiento durante 14 segundos el enfriamiento que reduce un 10 segundos al cargar el golpe fuerte del golpe para cargar las cargas de eficiencia te va a ayudar lo que es el imparable bien si mantiene durante 0.100 segundos un 100% de probabilidad de por cada mejora de eficiencia de obtener una mejora dice la eficiencia importante podemos llegar hasta bastante eficiencia vamos a probar hemorragia superataque 1 100% de probabilidad de causar hemorragia lo que cual inflige 1.641 de daño directo durante 6 segundos si el oponente tiene una ventaja de demolición inflige en una hemorragia adicional inflige una hemorragia extra superataque 2 un 100% de probabilidad de infligir desventajas de demolición que reduce una fuerza de armadura de 1.400 durante 10 segundos esta demolición no se acumula pero reaplica cada vez que el magneto obtiene un efecto de eficiencia wow está muy bien con 100% de probabilidad de infligir una desventaja superataque 3 del oponente si es un personaje héroe tiene 100% de probabilidad de obtener una mejora de furia de 30 segundos que otorga 1.641 de ataque magnetita un 100% de probabilidad de obtener una mejora de furia de 30 segundos que otorga 1.641 de daño de ataque cada mejora de eficiencia magneto tiene un 70% de probabilidad de infligir entonces si tengo 20 eficiencias o a más carga de eficiencia va el daño va a ser abismal ya vamos mira las sinergias mi antipatía metálica magneto mientras lucha contra personajes de metal los superataques obtienen un 15% de fuerza el ataque contiene un 15% menos de poder sólo afecta a los personajes en los cuales está wolverine mojo guillote 2099 y el cabezón modo mi hermandad a vez derriba al oponente 100% de probabilidad de infligir una desventaja de anticuración de 12 segundos inflige el efecto pasivo de anticuración en su lugar sólo afecta únicamente a los personajes que se acumula claro juggernau magic este bruja y el diente de sable mi batalla ahora magneto mientras lucha contra personajes héroes los superataques obtiene un 15% de fuerza de ataque y gana una mejora de crueldad que dura 14 segundos y aumenta la fuerza de daño técnico más 800 en 800 doctor doom está ahí uy el ultrón el panzón y el red grud y está bien entonces voy a probar eso voy a probar eso la verdad está muy bien esa sinergia que tiene este magneto ya que es un personaje top mi club fuego infernal las ventajas de hemorragia y demolición personales obtiene un 20% de duración está guau está más aquí en arcángel fénix este los dos los dos últimas chicas que están ahí uya en maya el otro no me acuerdo cómo se llama y némesis ok aquí se puede ver aquí ya se puede ver el personaje está el círculo de los 90 ok el doctor guau vieron guau la verdad otra ya no sé qué puedo decir por esta sinergia la verdad va a estar con esa sinergia guau ha quedado o peste personaje soltar el invierno es metal así que con él vamos a darle no vamos a sacar el jugo a este este pobre solda ya que es un personaje metal a ver a ver vamos a ver el local golpe fuerte magnetismo ok imparable automáticamente que te puede ayudar para cargar más carga y eficiencia como carga la carga y eficiencia sólo tiene que tener presionado mantener el golpe fuerte como como haciendo un golpe fuerte ahí es donde se acumula la eficiencia ok miren ahorita tengo dos eficientes eficiencias primero estoy dando así pero me estoy probando con sin eficiencia claro como el cuanto está bajando la verdad si baja bien baja un poco baja baja de 2.000 de daño a ver 3.900 de daño con eficiencia por 3 bien en ese daño ok bueno ahora sí vamos a ahora sí vamos a cargar las cargas de eficiencia ok ahí está ahí está tenemos dos cargas de eficiencia ahí mantenemos la distancia a ver ok veis 4.600 de daño cuando tengo dos cargas de eficiencia poquito pero miren ese daño que hace la verdad 2.949 ok a ver a ver 3.900 especial 2.49.000 de daño 40.000 de daño 49.000 sólo que tenía tres cargas de eficiencia ojo ahora ahora sí vamos a acumular ok miren ahí estamos acumulando vamos 2.3 ahí mira el imparable me ayuda si yo si yo no va si mira tengo 12 de eficiencia por por ob me equivoco el personaje me quiere atacar tengo el imparable que me ayude un poco entonces voy a poder cargar tengo 33 cargas de eficiencia 33 cargas de eficiencia de marvel vamos vamos solo que se puede se va a desgastar cuando lo utilices no pero vamos a ver cuánto daño se tiene 33 a ver más ahí estoy estoy llevando nada más 33 uff que 49 uy 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 vamos pero más te va a ayudar con la carga 3 si yo en especial 3 con con 33 o 36 cargas de eficiencia el daño va a ser abismal ya que es un de metal encima voy a tener más bonos de ataque más daño la verdad ha quedado o p este magneto clásico menos mal que la extiende rango máximo es un buen premio a mí me imparable ayúdame 9.000 de daño sólo colocaron mi cargas de eficiencia 14 cargas de eficiencia ok muy bien vamos vamos a llegar al especial 3 a ver vamos vamos muchachos vamos magneto por favor clásico no me va a quedar mal muchacho ok estamos bien ahí bien bien golpe fuerte ahí 18 cargas de eficiencias ok un poquito más 24 ok un poquito más para para usar el especial 3 25 ok 36 ajá creo que 36 el tope a parece que sí a ver 36 de cargas de eficiencia a ver cuánto nos tenemos 48 por ciento de vida soldado de invierno que es metal ojo visión de marvel a ver vamos a ver ok uff como es ese daño wow ahí está las hemorragias 4979 por segundo hemorragia por 26 activado mil 300 de daño 4 mil 479 por segundo visión de marvel se murió solo wow vieron ese daño abismal visión de marvel wow pero qué daño la verdad vamos a probar acá este con personajes metal también que uno de estos personajes crean los rojos la verdad que da un peso en marvel o al otro el otro magneto ojo que también está casi igual que el otro personaje magneto blanco es este héroe que también va a tener un personaje muy bueno también va a ser el vídeo luego visión de marvel pero bueno miren el daño que hace mira aquí mira aquí ya le está dando como es metálico el cráneo rojo ahí está su símbolo de magneto es el magnetismo que le está ayudando bastante la verdad ah su que daño tan bueno la verdad tengo 15 cargas ok ok ahí ok ok mi destreza bien parada ahí te acumulamos lo que es la carga en uy de eficiencia que pero es un personaje wow la verdad me encantó tener el magneto y se margen no sé ustedes haciéndolo porque va a ser un personaje top es bueno muchos me dicen que nico porque lo haciendo este personaje si es un personaje basura la verdad no porque magneto en el cómic es en uno de los mejores personajes visión de marvel entonces magneto está quedando op visión de marvel como pueden ver o de los mejores la verdad no se repite visión de marvel de ascender este personaje porque va a ser uno de los mejores visión de marvel ahora vamos a pelear contra este después de acá del cráneo rojo vamos a pelear contra este como se llama el ultrón ok y aquí ese ultrón también es metálico ojo que sí claro que sí se llama marvel mira metal robot metal wow tamaño M no importa el ultrón este personaje elude bastante vamos a ver que tal hace este magneto wow la verdad no me arrepiento de ascenderlo no me arrepiento ahí continuemos a ver vamos mucha parada golpe fuerte ahí acumulamos de paso lo que es la carga de eficiencia ok ahí está por tres carga de eficiencia vamos muchachos vamos la verdad si tú te equivocas como voy a repetir te ayuda lo que es el imparable así que no hay problema pero no hay que abusar mucho también ok ahí está no elude nada tampoco este robot le quitamos muchas cosas de ventaja wow la verdad personaje hemorragia magnetismo la carga de eficiencia cuando llega a más de 30 36 daño abismal especial 2 hago hasta hasta 4 49 mil de daño solo cuando tengo 5 caras de eficiencia igualito es un daño muy bueno hemorragia la verdad es eduor es peor y acá le usamos un KO y eso es todo y eso es hermano no se le da un super like te va la campanita de notificación y nos vemos hasta el próximo video se cuidan bye bye nos vemos hola